Se le ve, se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo nena yo lo se, yo lo se Se le ve, se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo nena yo lo se, yo lo se Se le ve de lejito el tani, con anticadero el mani, apagó en el party, con mi música ella mueve el murani Se le ve, se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo nena yo lo se